Oración de la mañana de hoy domingo 12 de mayo del 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Quiero elevar mi mirada y posarla en tu bello rostro para que en ti encuentre lo que necesito para salir a luchar las batallas de este día. Tengo la dicha de poder presenciar un día más la belleza de tu creación donde todo lo que existe es hermoso porque está hecho por ti. Eres la alegría en mi vida, la felicidad en cada despertar y la verdadera razón de mi existencia. Te alabo, mi Señor, porque eres un ser perfecto en el que no existe el más mínimo error. Señor, con alegría y decisión salgo a conquistar este día seguro de que estás a mi lado y que me acompañas en todo. Dame la capacidad de ver mucho más allá de los límites y captar todas las posibilidades que la vida me da. Sé mi impulso, mi Padre Dios, sé quien anima mis pasos y mantenga encendida la esperanza en mi corazón. Te agradezco cada instante, pues me das la gracia de sentir tu presencia y me das la certeza de que nunca me abandonas. Te entrego mi corazón para que seas el que me llene de la fuerza que necesito para iniciar esta nueva jornada. Gracias por actuar en mi corazón y por echar fuera toda la tristeza que hay en él y por permitirme ir abriendo mi ser a tantas posibilidades. Protégeme de todo lo que pueda dañarme, hazme libre para ser de este día el mejor de todos. Bendito Padre, te encomiendo mi día que nada ni nadie me robe la alegría que tú me das. Quita de mi mente todo mal pensamiento alimentado de experiencias y situaciones negativas que me hacen dudar. Permíteme actuar y pensar de acuerdo con tu voluntad, que pueda ser testimonio de tu amor en mi lucha diaria. Señor bendito, pasa tu mano santa por mi corazón y llévate toda tristeza. Elimina los recuerdos del pasado que no me dejan seguir adelante. Ayúdame Señor a alcanzar mis sueños y mis objetivos, a desarrollar mis talentos y actitudes para ser de ayuda para mis hermanos. Bendice mi alma y purifica mi corazón en este día, sosténme con tu amor e impúlsame a salir adelante. Sé que solo con tu fuerza podré vencer al enemigo y solo con tu apoyo podré tener una vida entera a tu lado. Acompáñame en el camino de hoy, de tal manera que haga lo correcto y lo que tú quieres. Que pueda tener una confianza plena en ti, que eres el dueño de la vida y que me ayuda siempre en todo. Dios mío, te entrego esta jornada, esperando que todas las acciones que realice sean siempre para bendecir tu nombre y alabarte por todos los siglos. Mi Señor, que tu voluntad encamine mis pasos a la santidad, para que este día pueda obrar bajo tu voluntad. Amén. El día de hoy enfrentaré toda adversidad, sin importar cuán dura sea la prueba, porque confío en la voluntad de Dios y sé que me sostendrá siempre. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Salmo 120 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.